Chávez, Chávez, Joya A confesarte Algo Que quisiera Que nunca Supieras Y menos Por mí Pero no hay Salida Debo ser Sincera Y aunque aún Te quiera Te lo voy Te lo voy a decir Me estoy enamorando De otra gente Por tu culpa Por tu culpa Estoy dejando en otro Mi cariño Y tu asado Tal motivo Sabré que no supiste valorarme Cuando vuelvas Arrugarme Arrugarme Si tú me has arrugado A otros brazos No lamentes Tu fracaso Te dejo Tu razón Y tu derecho Y que te hagas Y que te haga Buen provecho Me estoy enamorando Me estoy enamorando De otra gente De otra gente De otra gente Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Y que te hagas Y que te hagas Provecho Y que te hagas Bravo Gracias Muchas gracias